qué tal cómo están nuevamente en tu salud en cayetano a través de cayetano más mucha gente en el hospital tiene enfermedades agudas un accidente cerebrovascular la misma kobe muchas enfermedades que pueden tener algunas secuelas pero afortunadamente hay tratamiento que pueden recuperar al paciente y de eso se encarga la fisioterapia la terapia física tenemos aliados en esta área por eso hemos invitado el día de hoy a la magíster elizabeth meléndez ella es la jefe de carrera de terapia física y rehabilitación cómo estás elizabeth qué tal muchas gracias por la invitación estamos muy alegres de estar acá claro que sí estamos próximos a celebrar el día del fisioterapeuta así es el primero de septiembre se celebra el día de la fisioterapia en el perú y el 8 de septiembre el día mundial de la fisioterapia tenemos muchas enfermedades crónicas y agudas que requieren fisioterapia cuando es lo más indicado en qué momento comenzar a realizar las en las enfermedades agudas por ejemplo en realidad nosotros dentro de la fisioterapia trabajamos desde una fase muy aguda hasta una fase muy crónica es más la fisioterapia inició a raíz de las pandemias que vinieron en aquella época en el perú más o menos de 1940 la pandemia de polio es donde se da la importancia en que se establezca la fisioterapia acá en el perú no por las secuelas que había no este actualmente tenemos diferentes escuelas de patologías crónicas que se dan pero la importancia más de de repente de intervenir en una fase aguda o una fase crónica es desde antes que se establezca una patología no trabajar desde la prevención que es porque eso genera incluso un costo menor a nivel de salud pero no hay una prevención tenemos una población sana y el fisioterapeuta debería y debe de trabajar en la área de prevención más que de repente en la área de intervención nosotros dentro de la fisioterapia trabajamos desde la fase aguda por ejemplo una post cirugía inmediata un post reemplazo articular de rodilla no es importante trabajarlo para evitar las secuelas que luego trae de la inmovilización por quirúrgica entonces podemos trabajar desde la fase aguda hasta una fase crónica en todo el ciclo de vida de la persona incluso trabajamos desde los usis en la parte de neonatología con niños prematuros no para evitar justamente que se establezcan las secuelas o se compliquen con enfermedades intrahospitalarias y mejoren esta capacidad respiratoria no que más que un fisioterapeuta que el fisioterapeuta pues es el que realmente trabaja con el movimiento utiliza el movimiento como agente terapéutico para generar movimiento no entonces trabajamos desde la fase de la UCI hasta la fase de hospitalización y también en atención domiciliaria no entonces una de las cosas que es importante para poder trabajar con la comunidad es la prevención la prevención de estas enfermedades crónicas que se están dando que si bien es cierto no matan pero generan un tema costoso para la persona no quita la calidad de vida a las personas afecta en su desarrollo social en su desarrollo personal eso lo vemos todo el tiempo en los hospitales cuando vienen los pacientes jóvenes con alguna artrosis por un tema laboral no entonces es importante que el fisioterapeuta la fisioterapia esté involucrada desde la parte asistencial pero también es la parte preventiva esta parte preventiva creo que mucha gente la debe ver como nueva y cómo están comenzando a hacer esta parte preventiva en qué áreas están desarrollándose en realidad nosotros podemos involucrarnos en muchos programas que se dan a nivel de atención primaria no ahorita actualmente gracias a dios tenemos algunos colegas que están trabajando ya en atención primaria haciendo justamente la prevención de estas lesiones musculoesqueléticas que es lo que más abunda a nivel mundial y a nivel nacional es una problemática ya que ya se ha hablado y que se proyecta a nivel mundial pues que haya casi hay un 80 por ciento de la población probablemente que va a generar estos problemas musculoesqueléticos no y esto justamente por los cambios tecnológicos por el tema de los de las pandemias no los los post cobit por la inactividad física que se da bastante bastante inactividad física estamos hablando de un casi 80 por ciento de adolescentes que no están haciendo actividad física adecuada o no llegan a los estándares adecuados para tener una buena calidad de vida y estamos hablando de un casi 30 por ciento de la población adulta joven no entonces es una problemática realmente mundial nosotros ahorita tenemos a una docente en nuestra en programa ella tiene grado de doctor es la doctora rosa rodríguez que ahorita está como jefa de un centro de salud de villa victoria y ella trabaja mucho con el tema de atención primaria se involucra yendo haciendo programas dirigido al adulto mayor dirigido a la prevención de lesiones musculoesqueléticas en diferentes ya pueden ser en centros laborales porque también entramos a nivel de prevención de centros laborales lo que pasa es que no se hacen hay concesiones claro trabajamos todas las pausas activas trabajamos todos los estiramientos musculares para evitar que se establezca estos problemas de este por ejemplo lesiones por post articulares no las artrosis tempranas en una de esas en la parte post covid nosotros por ejemplo también tenemos el programa de pacientes post covid donde a nivel nacional donde recuperamos la funcionabilidad del paciente porque el post covid usted sabe doctor de que ha generado muchas secuelas y sigue generando secuelas no recibimos a los pacientes en los hospitales con diferentes patologías que se han dado por el tema del post covid derrames cerebrales no hipertensión secuelas neurológicas entonces también entramos a trabajar con esta población yo tuve mi secuela respiratoria claro por ejemplo y trabajo seguro con un fisioterapeuta las a todos los días a todos los días por internet claro entonces este realmente nosotros podemos trabajar y deberíamos de trabajar desde un primer nivel no entonces es una limitación también para que los la población de salud no el personal de salud armemos esta alianza para poder aperturar unidades donde el fisioterapeuta intervenga tenemos pares extranjeros donde tienen programas un ejemplo por ejemplo es chile colombiano argentina que trabaja muy bien articulados con esta parte de fisioterapia y donde genera pues a nivel económico un impacto bastante importante a nivel no va a poder hacer su vida social y su vida laboral su vida diaria y obviamente eso impacta pues en su bolsillo y en el bolsillo del estado este bolsillo del estado claro porque en vez de utilizar fármacos no con efectos secundarios estemos la fisioterapia que no tiene efectos secundarios no bien llevado con una actividad física saludable porque eso es importante el fisioterapia los fisioterapeutas trabajamos con la actividad física con la prescripción del ejercicio pero dirigido hacia la salud no es más el modelo los modelos de atención han ahora evolucionado ya no está centrado tanto a lo que es atención central al paciente ahora es atención central a la salud porque el enfoque que nosotros tenemos del ser humano es más holístico es completo nosotros trabajamos con el movimiento basado en mucha información científica nuestras bases de formación están dadas tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales no las ciencias naturales como la biología la química que nos formamos y en la parte de ciencias sociales tomamos conceptos de sociología tomamos conceptos de este políticas públicas no que están ligados es muy humanístico que están ligados justamente a este trabajar con el movimiento desde una mirada más social más holística donde sabemos que hay factores externos y factores internos que involucran en que pueda alterar la funcionalidad o no de una persona entonces es por eso que desde la mirada de la fisioterapia es es bastante completo este análisis que nosotros hacemos del movimiento en la persona no no solamente es ir a la patología en lo que le decía podemos intervenir en una fase muy aguda para evitar la implementación de secuelas pero también es importante trabajar desde antes desde años ahí sí tenemos que trabajar en alianzas con temas de salud pública no con temas de los mismos colegas que trabajen en esta unidad efectivamente hay mucho profesional que todavía falta cubrir no cubrir en la demanda de la población para cubrir sus necesidades sí y otra cosa más también es que no hay muchos centros en lima por ejemplo mucho más debe faltar en provincia en provincia exactamente no entonces los fisioterapeutas pueden tener su centro pero como usted dice efectivamente hay pocos centros y ese también es un tema porque a veces el paciente en los servicios de salud o de minsa esperan bastante para poder tener atención no y esa espera genera que se establezcan pues problemas posteriores que va a ser difícil en su recuperación no entonces a veces tienen que utilizar de su bolsillo ir a pagar un centro que no es muy barato nosotros no trabajamos una vez con el paciente nosotros acompañamos durante todo el proceso con varias sesiones entonces cada sesión es un costo bueno y esto pues afecta a la economía de las familias no porque no está dentro de sus gastos puedes poder cubrir temas de salud que nos cuenta el estado debería de cubrirlos como tal no y además un paciente que requiere terapia física que transportarle en un taxi una movilidad especial alguien tiene que llevarlo es bastante bastante costoso para la persona así es y a veces ni siquiera los pacientes tienen una familia cercana porque no es una vez son 10 veces no son 12 sesiones entonces va a tener que tener una persona que la acompañe por 10 12 sesiones esa persona también se afecta porque hay que pedir permiso al trabajo muchas veces son familiares no entonces no solamente una una enfermedad enferma la persona sino también a la familia entonces cuando nosotros intervenimos dentro de la fisioterapia impactamos en la vida no solamente de la persona sino también del entorno no eso es lo bonito de mi carrera algo que bien el COVID fue que había intervención vía web a distancia no porque como no se podía ir a las casas de las personas muchas veces yo recibí muchas terapias a distancia por internet de los ejercicios respiratorios y se podía llegar pues a muchos más pacientes a la misma hora muchos grupos y eso creo que también puede ser una un arma más no para poder llegar a la gente efectivamente ya se ha establecido en muchos países el tema de la tele rehabilitación como tal no claro entendemos que nosotros de la fisioterapia está incluida dentro de todo el proceso de rehabilitación hablar de rehabilitación es grande no es no es específicamente terapia física estamos dentro del equipo de rehabilitación pero como programa se tiene como tele rehabilitación y efectivamente yo también tuve la oportunidad de tener muchos pacientes de atenderlo de forma virtual entonces con nuestra guía con nuestro apoyo los pacientes salen ahora esto es uno de los de las metas que nosotros como carrera en en galletano tema de terapia física queremos también implementar no queremos implementar en los cursos para que nuestros egresados nuestros alumnos también se informen con esas habilidades digitales no y puedan ellos llevar salud llevar fisioterapia a los pacientes ya sea pacientes que sean aquí en lima que estén lejos de nuestro sitio a otro pero también pacientes en provincia porque como les decía hay un déficit de fisioterapeuta si ya hay un déficit aquí nomás en lima en gina es en provincia no justamente preguntar esa parte cita la tele rehabilitación que hay en otros lugares todavía no está establecida formalmente en perú no no tenemos digamos normas no no hay un reglamento se ha utilizado hay instituciones que lo tienen y tienen todo muy establecido pero ahí también es un campo en que debemos de trabajar no para establecer las normas porque si es efectivo o sea se ha demostrado que es efectivo y llevándolo a las poblaciones que realmente podemos llegar con con la tele rehabilitación no hay casos en que no vamos a poder digamos abordar mucho pero hay muchos casos donde sí porque nosotros parte de la fisioterapia también es la educación al paciente claro y pueden llegar con sus padres allá a distancia así es claro y en el en la parte interior del país hay mucho doctor que trabajar muchísimo no entonces los colegas que trabajan en interior lo saben nosotros de acá de lima también lo sabemos y por eso que cayetano dentro de la carnera apostamos por querer tener este proyecto que ya estamos conversando con padres externos que tienen experiencias en esto para poderlo implementar dentro de los cursos y luego tener una mayor proyección no una mayor proyección tener aliados en provincia para poder tener este abordaje con ellos también la familia de un paciente es parte también cómplice y aliado es todo es parte del equipo así es si la familia no colabora no es una buena como se puede decir engranaje en este trabajo claro los pacientes que son dependientes o semi dependientes tienen que tener un apoyo familiar no o un apoyo ya sea con un apoyo directo de un hijo de un sobrino de un nieto o de repente que la familia pueda tener la posibilidad de tener a una persona que lo acompañe porque nosotros trabajamos con ejercicios con movimiento muchas veces nuestros pacientitos por ejemplo hablando de los adultos mayores no en pierden estabilidad no tienen equilibrio hay que movilizarlos a veces hay que ayudarlos hay que acompañarlos porque también se olvidan a veces de las indicaciones de los ejercicios entonces es importante que tener un familiar de aliado una persona que lo cuide de aliado y que pueda entender la importancia que él va a tener el papel que va a jugar dentro de este proceso de rehabilitación se le explica se le da las pautas y con él se hace el monitoreo en casa no para ver cómo va yo he tenido pacientes incluso virtuales que tenían a su hija al costado yo le daba las indicaciones y seguía y con el monitoreo veíamos que el paciente salida no era era muy bonito muy muy interesante interactuar un poco desde ese aspecto porque es otro contexto no una cosa es que vayan al hospital otra cosa es que trabajarlo en casa donde dentro de todo para ellos es más cómodo donde hay una privacidad y a veces pues ponen mejor que cuando van a veces al hospital la comodidad así es así es ambiente exactamente se sienten más cómodos no se sienten a veces invadido porque un establecimiento de salud pues hay diferentes personas no entran salen en cohibidos a veces exacto son cohibidos y en este aspecto si es importante también el rol del familiar porque un adulto mayor a veces no sabe de tecnología entonces mi hijita ven ayúdame no lindo o sea una experiencia muy bonita que yo creo que si lo implementamos nosotros tenemos buen bonito impacto a nivel de la sociedad ya viera todo está pues tengo con la tecnología avanzada está ya todo virtualizado es más fácil es más fácil llegar ahora más que antes no porque en la pandemia pues todos no tenían el tema digital no a veces solamente contaban nos obligó a digitalizarnos todo exacto y cuando usted ve las estadísticas en el del uso de los aparatos tecnológicos podemos ver que antes de la pandemia muy pocos o tenían solamente un monitor una pc por familia no posterior a la a la pandemia y durante la pandemia eso se tuvo que ir incrementando por una obligación entonces yo recuerdo mucho adultos mayores que no sabían manejar y que posteriormente ya aprendieron a manejar el celular no entonces eso deberíamos de aprovecharlo un poco también para poder no tener este este contacto con las personas que no pueden asistir no como usted dice el costo es altísimo el costo es muy alto para las familias cuando vienen los pacientes a rehabilitación se utilizan muchos instrumentos no varias pesas pelotas varias cosas también se pueden usar las cosas de la casa claro claro una de las de las cualidades del fisioterapeuta sobre todo en el perú es que somos muy creativos no creo que el peruano por su historia ha tenido este esta historia de escasez y dentro de la escasez hemos sido muy creativos para poder sobrevivir entonces sucede lo mismo en fisioterapia sobre todo cuando nosotros vamos a lugares donde no hay recursos no máquinas especializadas y tenemos que sacarlo es que en fisioterapia trabajamos con el movimiento nuestra herramienta terapéutica es el movimiento para poder generar movimiento tenemos nuestros conocimientos y tenemos nuestras manos no que son nuestras herramientas principales entonces a través de eso nosotros podemos trabajar desde niños hasta adultos con o sin de repente material tan sofisticado y utilizamos lo que el paciente pueda tener no incluso doctor hasta en los centros de salud los minis de salud hay escasez de materiales y el fisioterapeuta saca a sus pacientes le digo por experiencia por favor hace milagros hacemos exacto con lo que tenemos nuestros recursos lo hacemos por eso que en fisioterapia nosotros nos apoyamos en agentes físicos no pero no es lo principal nuestro en nuestra herramienta terapéutica principal es el movimiento y nuestros conocimientos y damos entonces complementamos de forma más eficaz nuestro trabajo con los agentes físicos pero en algunos casos por ejemplo en trabajar en niños no podemos utilizar eso en niños trabajamos otras estrategias no tenemos otras habilidades pues son los fisioterapeutas pediátricos tienen una formación y una mirada diferente y unas habilidades diferentes a trabajar por ejemplo con un fisioterapeuta que trabaja en el área de traumatología o que trabaja en el área de geriatría no entonces esa es la ventaja que nosotros pues no se le decía podemos entrar en todos los niveles de atención y generar el impacto que debemos de generar en la familia en el paciente y luego en la familia no llega una sociedad sana sin tantos recursos no y bueno básicamente que el estado pues quiera tenga la disposición para abrir y para tener una sociedad sana si hablamos de adultos y hablando un poquito coloquialmente quien pone más de su parte los varones o las mujeres los varones son un poco intensos no este en realidad esa es una pregunta muy interesante a ver en mis años de experiencia yo creo que los que ponen el empeño se da en relación a la necesidad que necesitan a su necesidad ya sea hombres o mujeres por ejemplo una ama de casa que tiene que cuidar a sus nietos porque se quedan solos porque ella pone de su parte al máximo porque sabe que dependen de ella no porque la hija se puede es una realidad se va a trabajar déjala a la abuela o porque tiene de repente una hija con alguna necesidad diferente y también que que velarla entonces ella dice yo tengo que estar sana por mi familia no igual el varón dice yo tengo que trabajar porque tengo que cubrir las necesidades de mi familia no entonces va a depender un poco de sus propias necesidades no pero así como quien diciendo creo que las mujeres somos un poquito más empeñosas creo que toleramos un poquito más el dolor y a veces somos más empeñosas pero yo creo que va un poco más por la necesidad no y gracias a dios este creo que los pacientes que hasta ahora me han tocado en tantos años este han puesto bastante de su parte porque es la naturaleza no de ser humano querer salir de este proceso que les causa mucha frustración cada vez que tengo un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y lo discapacita en ese momento le decimos que tiene que esperar que con la rehabilitación poco a poco va a mejorar que hay que poner su parte que el tiempo va a definir cómo va a mejorar porque te preguntan y voy a recuperarme ¿cuánto me voy a recuperar? y no puedes contestarle así es tú le dices cero o le dices cien no puedes saberlo no es posible y esa es una muy buena reflexión doctor porque sí efectivamente los fisioterapeutas nos llegan a cada rato los pacientes nos dicen cuántos días en cuántos meses entonces nosotros le decimos no va a depender del tiempo va a depender de cómo es tu proceso de cómo tu cuerpo va desarrollando no porque hagas más va a ser mañana ya vas a estar caminando es todo un proceso yo trabajo mucho con pacientes traumatológicos y son muy ansiosos porque claro me fracturé tuve el proceso de la operación el yeso y la pos la rehabilitación es la más larga entonces ellos dicen pero ya puedo caminar ya cuando un mes dos meses le digo que no eso va a depender y como usted dice bastante paciencia bastante paciencia que ellos deben de tener y bueno y el fisioterapeuta también porque acompañen todo el proceso hasta que ya le decimos chao le decimos chao vayas usted ya a vivir nuevamente porque algo que nosotros hacemos es quizás no salvamos las vidas como lo hacen otros profesionales salvo en la emergencia pero sí lo que hacemos es dar vida no dar calidad de vida a las a las personas a través del movimiento el movimiento es vida entonces nosotros trabajamos con el movimiento y damos vida a las personas es es increíble ver este impacto como el paciente llega con su frustración como decía al inicio llega mucha tristeza con mucha depresión como cólera lloran en nuestras sesiones pero posteriormente cuando van saliendo se van con una sonrisa mire ya ya estoy y vas bromeando y realmente es increíble es como un milagro no yo no es que yo porque sea fisioterapeuta pero lo veo lo he visto durante muchísimos años sí creo que es una recompensa ver la alegría de los pacientes así es más que el dinero más que el dinero es ver cómo se van y ya el agradecimiento a veces algunos son más agradecidos que otros pero realmente cuando uno lo hace de vocación es lo de menos ya el agradecimiento para nosotros es ver que el paciente se va tranquilo hace su vida se desarrolla va a regresar a su trabajo o sea eso para nosotros es es creo que la mejor recompensa así es elisa gracias por haber venido ha sido muy gratificante conversar contigo y realmente un paciente que tiene un accidente subvascular algún accidente que lo discapacita en ustedes está pues realmente este avance en empuje para que salga adelante muchas gracias doctor y la prevención no nos olvidemos mucho que la fisioterapia trabaja y debe trabajar en la parte de la prevención para justamente evitar las secuelas de estas enfermedades crónicas que son tan discapacitantes y limitantes en la función de las personas gracias doctor muy amable bien hemos conversado sobre la importancia de la rehabilitación en las enfermedades crónicas la prevención está siempre primero nos vemos la próxima semana gracias